La foto marcha para Marcari y sirve también hasta los 9 animadores de esta primera carrera de la jornada. Premio El Aire San Urián Española. Equipa el cartel. Candés, Lidre Lola. Fideral, Nigeria, Jarianas. Campo al 5, con los grandes de vicia, van. ¡Granlaros! La primera vez que está la sacada de la cera conectado. Exterior de la cera. Fideral de la segunda. El segundo de la cera. Lidre Lola, la tercera, Candés. ¡Granlaros! ¡Pero! ¡Granlaros! ¡Granlaros! ¡Qué sorpresa, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Campo al 5, 4! ¡No, no, no, no! ¡No, no! En la tercera queda el competidor Calder, más atrás lo hace, el segundo anteximal ha fallado con Nigenia, los ejemplares van avanzando en los últimos minutos de carrera, siempre Nigenia como puntera, en la segunda ubicación lo viene haciendo el competidor Calder, en la tercera lo va a ser llena, en la cuarta, más práctico, más atrás corre, décima, más atrás lo viene haciendo la competidora, Nigenia, los ejemplares van a hacer su ingreso, al último como, siempre Nigenia, los ejemplares van a hacer su ingreso, en la segunda ubicación corre Calder, en la tercera lo viene haciendo Liana, en la cuarta, más atrás lo viene haciendo la competidora, el competidor esquival, los ejemplares van a hacer su ingreso, en la tercera comitada del último juego, ¡Viva! ¡Viva! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Miradlo, tres! ¡Miradlo, tres! ¡No, dos, uno! ¡Siete, cuatro! ¡Otos, tres! ¡In chance de goce!